Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre dejó ese vacío de vida eterna Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su sangre dejó ese vacío de vida eterna Ese vacío, vacío, glorioso Jesucristo Ese vacío, vacío, lo sigo mi Señor Ese vacío, vacío, glorioso Jesucristo Ese vacío, vacío, lo sigo mi Señor ¡Venvimos! ¡Venvimos a los niños en este lugar! ¡Nos nos perdemos! Gracias por tomar nuestra vida contigo ¡Venvimos a los niños en mi vida! ¡Venvimos a las niñas en la ciudad de Andalucía! ¡Venvimos! ¡Ahora que estamos todos! ¡Ahora que estamos todos contigo, amores! ¡Salud! Ese vacío que había, como fue mi vida, era de pesar ¡TAN PASQUE TANCO POSCADO! ¡Venvimos a las niñas en la ciudad de Andalucía! ¡TAN PASQUE TANCO POSCADO! Ese vacío que había, como fue mi vida, era de pesar La más que tanto buscaba Vino por tracer Con la pura edad Ese vacío, vacío Lo dijo Jesucristo Ese vacío, vacío Nos llegó mi Señor Ese vacío, vacío Lo dijo Jesucristo Ese vacío, vacío Ese vacío, vacío Lo dijo Jesucristo ¡A su nombre! ¡Somos los hombres siempre! ¡Bendido que salgan a tu encuentro! ¡Aleluya! Si te sientes vacío en esta noche Sé que llega vacío Ese vacío, aleluya ¡Bendido! 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 Había vacío en mi vida Que en nadie en el mundo No pudo llegar ¡Bendido! ¡Bendido! ¡Aleluya! Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna. Nacido en mi vida, que nadie en el mundo lo pudo ganar, solo Jesús con sus ángeles, en ese vacío de vida eterna.